Vamos a echarle 50 pesos. ¿Qué mundial te es? Tú eres el de la suerte, pues de como quieras, pues, no agarra billetes. Está en rojo. ¿No graban o no? Está en la bota. ¿Cuánto van? 30. Está muda esa. No se escucha, mira. No, pero tenga, mira. De 3. Y estaba el 2. Sí, ese es el 2. Ahí está. Resita, esa va a monorriqui. A ver si pega, ¿no? ¿Está muda, mira? ¿No se escucha nada? No, no, no lo escucha. 46 pesitos. Y los duraznitos. ¿Donde pegue? Donde peguen los... Y se esquiñó. Se esquiñó la wey. Mira, parecía. Casi, casi se pasó. Resitas, ahí andan. Ahí andan, ahí andan las resitas. Vámonos, Ricky. 31 pesos. Al más cerca, al más dos. Madre. Duraznos. No, está difícil. 3 resitas. 19. Y ya es de 3 de 2. Ahí va. Un 10. Espérate. Manzana, dale. No. Resitas. Vámonos, vámonos. Ahí está. 5. Increíble. No. Resitas y... Ahí está. Ahí, todo le... Pero espérate, no le vas a picar tan rápido. No. No, guaya. Una. 32. Una. Ahí está. Ya subiste, 51. Ya subí. Fresitas, ahora sí. Vámonos, vámonos. Otra. Bueno, ya agarraste crédito, lo bueno. Otra fresita. Durante... Ahí está, los duraznos. 7. Esa sí está pegando, ve. Fresitas. Ahí va. Espera, va, casita. Caja, esperas. Fresitas. Ahí está. Y no, se lo... Hijaos, suma de 5. 9. Tienen que caer fresitas. Ahí se pega, se ve. Y ya está, línea. Espérate tantito, no le vas a hablar tan rápido. 5, no. Mejor los 20. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿con cuánto pegas? 58. Fresitas. 9. Durazno. Hijo, eso se parecía que era abajo. Mira. Otra fresita, hombre. Otra fresita. Vamos, vamos, vamos. A ver si trae suerte. ¿Si traerá suerte o no? Suerte. ¿Ya le jugaste ahorita? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. No. No, no, no. Y eran 20 para doblar. Fresitas. 5. Si está, si está dando la integra, ¿sí? Vamos, vamos. Me levanta las fresitas. Las fresitas. Mira. 5. Está dando la integra. Nada. Uno de 7, primo. De 7. Vámonos, riquis. A ver si pega. Dale, 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 pues ya. Ya tú sabes si los quieres agarrar para ti o los quieres seguir jugando. No. Pégale. Pégale. Pégale a las fresitas. Ya. De 3 por 2. Hijo de su madre. Vamos, vamos, vamos. Abajo y limones, vámonos. Doblaje. 4. No, está difícil. Está difícil. Fresitas. Espera. Ahí va, ahí va, doblaje. Espérate tantito, ¿eh? No, 7. Mira, me sigue. 55. Fresitas. Te está dando bastante juego, ¿eh? Sí, está dando la integra. Fresitas. Fresitas a mí. Vámonos, riquis. Fresitas. Déjenme saber. Ahí andan, ahí andan. Otra más. Nada. Fresitas. Fresitas. Ahí andan, ahí andan. Que suelten el bonus. Que suelten el bonus. Eh, ahí estaba el 2. Hijo de su. Pégale. Fresitas. Manzanitas. Hijo de su madre. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el frutilup de abajo, mira. Mira. Bueno, faltó uno. 10, 10. Hijo de su madre. Ahí está. 7. Está difícil. Ándale. Ni modo, así es. En ocasiones se gana, en ocasiones se pierde. Sí, pero pinches fresitas, compa. Cereza. Hasta luego. Difícil. Sí. Ni modo. Un tostón. Ánimo. Sí, tostás, ¿no? Ni modo, bro.